Bienvenidos a otro vídeo más de Navarro y Abogados. Yo soy Álvaro Navarro y hoy les vengo a explicar cómo saber si nos han demandado o nos han denunciado. La manera es bien sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es acudir a los juzgados de nuestro domicilio. En los juzgados tenemos diferentes juzgados civil, penal, contencioso, diferentes juzgados. Pero dentro del edificio de los juzgados tenemos una oficina llamada decanato para descubrir si nos han demandado, nos han denunciado, no nos hemos enterado, si nos han notificado vía edictal, nadie lee los edictos, nadie lee los edictos publicados en el blog o en el periódico, tendremos que acudir a esa oficina. En el decanato iremos con nuestro DNI. Date cuenta que esta información te la van a dar personalmente a ti. No podemos descubrir la de nuestro hijo, nuestro padre, nuestro amigo, salvo que tengamos un poder especial. Y con el DNI nos dirán todos y cada uno de los procedimientos en los que figuramos, ya sea como demandado, como demandante, porque intervinimos como testigo. Lo siguiente que haremos con esa hoja donde figuran todos los procedimientos es ir juzgado por juzgado. Nos pondrá, por ejemplo, juzgado de primera instancia número uno, procedimiento juicio verbal 2016 del 2017. Es muy sencillito. Buscaremos el juzgado de primera instancia número uno. Subiremos, bajaremos, iremos. Y preguntaremos quién lleva el procedimiento 2016-2010X, lo que sea. Nos dirá tal funcionario. Iremos para allá y le preguntaremos, mira, quiero saber qué hay en este procedimiento en el que figuro yo. Y así, en esta labor de investigación, nos enteraremos fácil y gratuitamente de si estamos demandados o no estamos demandados, si nos han denunciado o no nos han denunciado. Hasta aquí el vídeo de hoy, si les ha gustado no olviden darle a me gusta y si te quieres suscribir al canal, ya sabes lo que tienes que hacer. Gracias, yo soy Álvaro Navarro.